Hola amigos sean bienvenidos a Civilizaciones CH, encantado de saludarles como siempre y recuerda que si eres nuevo aquí en el canal puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y también puedes seguir mi página principal en Facebook como Civilizaciones, Culturas e Historia y hoy quiero compartir un poco con ustedes algunas curiosidades y descubrimientos de arqueología con relación a eso el 2 de julio se celebra el Día Mundial del OVNI, o sea del objeto volador no identificado y aunque parece un poco gracioso y extraño esta celebración la verdad es para conmemorar del año 1947 el incidente de Roswell en el cual muchos testigos afirmaron que en Nuevo México en el desierto de Nuevo México se había estrellado un objeto volador no identificado el gobierno de los Estados Unidos recuperó los restos de aquel objeto y anunció que se trataba de un globo aerostático utilizado para el clima o algo así, quisieron dar una explicación y todo el incidente se olvidó. Según algunos artículos y entrevistas de los testigos ellos pudieron recopilar parte de estos artefactos o de este artefacto que se había estrellado y el gobierno lo decomisó. Recuerdo entre las entrevistas que había un extraño papel que parecía papel de aluminio y decían que era un papel con memoria porque lo arrugaban, lo doblaban y él recuperaba su forma original el gobierno por supuesto decomisó todo esto y dijo que era parte del globo aerostático y de un experimento que no era de conocimiento público o no era necesario que la comunidad se enterara de mayores detalles. Y bien extraño, bueno, felicidades a los que creen en OVNI el 2 de julio, día mundial del OVNI. Y entre otras cosas y muy relacionado con este asunto de los OVNI y leyendas antiguas en Bolivia, en la selva amazónica, recientemente gracias a el sistema de espectro de luz que ya hablamos en el video anterior, se pudo descubrir los cimientos de una gran civilización según los expertos, se trata de una gran parte de la civilización casarave a pesar de que se creía que en la selva amazónica solo vivían pequeñas comunidades indígenas así como la etnia huayú o la llanomami, se pudo determinar que hace unos 1400 años en esta zona habitaba una comunidad o una civilización muy avanzada en la cual el espectro de luz pudo descubrir que hay algunas pirámides hasta de 20 metros de altura todo está sepultado bajo la espesura de la selva amazónica en Bolivia y bueno, comienzan los trabajos, las excavaciones, por supuesto, esto tiene sus dificultades porque, como sabemos, la selva amazónica son lugares protegidos son lugares de reservas naturales y ciertos tipos de excavaciones creo que no estarían permitidos pero ya los arqueólogos encontrarán la manera de recuperar todos estos artefactos y contarnos un poco lo que sería la historia de esta civilización que vivía y se desarrollaba en la selva amazónica de Bolivia y ahí mismo en Bolivia, relacionado con el tema de los ovnis existen muchas leyendas con el sector turístico y arqueológico de Tiwanaku en este sector existen muchas ruinas de civilizaciones antiguas también de unos 1400 años de edad o de antigua edad y se encuentran grandes monolitos, enormes construcciones, piedras de muchas toneladas y las personas, por supuesto, al no tener una explicación cierta de cómo llegaron esas piedras hasta ese lugar cómo se colocaron una encima de la otra y cómo se construyeron estos grandes templos por supuesto comenzaron a especular que tal vez aquellos indígenas recibieron ayuda extraterrestre y le dieron una tecnología avanzada grandes máquinas, máquinas del tiempo en fin, toda clase de teorías conspirativas que alimentan la imaginación y por supuesto sirven para crear publicidad y vender un poco y la verdad desde el año 2017 algunos expertos en arqueología y ciencia tecnología comenzaron a hacer pequeños estudios a las rocas que conforman el conjunto arqueológico de Tiwanaku y para nuestra sorpresa y tal vez no tan sorpresa para los que creemos en la arqueología en los avances de la ciencia los ladrillos o las piedras aquellos monumentos no estaban hechos de una sola pieza parece que el ingenio humano va mucho más allá de lo que podemos imaginar pues estas personas o estas tribus que contaban con una inteligencia avanzada para la época consiguieron crear ladrillos y rocas artificiales gracias a la arcilla la misma arcilla que usaban para hacer la cerámica y todos aquellos utensilios de la vida diaria mezclado con carbonato de sodio que ellos adquirían o recogían cerca de las inmediaciones de los complejos en una pequeña laguna y la verdad es bien interesante porque también en Egipto se habla mucho pues de estas teorías de cómo colocaron estas piedras hasta allá arriba estos grandes monolitos y probablemente los egipcios también tenían este sistema de encofrado como diríamos popularmente hablando ok haces una gran caja preparas una mezcla a manera de cemento ok ellos también usaban algunos otros aditivos para crear el efecto del cemento ok algunos aditivos naturales algunas plantas el carbonato de sodio y la arcilla y por supuesto lo vaciaban en aquellas cajas una encima de la otra y por eso es que muchas de las piedras que están armadas en los castillos en los templos en las casas en los monumentos son tan herméticas el contacto que tienen que ni la hoja de un cuchillo puede pasar entre una roca y otra por supuesto fue hecha una encima de la otra e imagino que las temperaturas y el sol ayudaron a cocinar o tal vez especulando un poco no sé si ellos hacían la roca y creaban fogatas alrededor de ella para cocinarla y después colocaban la otra roca y van quemando no sé es una especulación mía lo que yo me imagino pero la verdad del caso es que no no fue ayuda extraterrestre no fue una máquina del tiempo fue el ingenio humano que consiguió crear estas grandes rocas artificiales y de verdad bueno me pareció muy interesante todo esto y como se relaciona una cosa con la otra cuando aparezcan nuevas noticias de los descubrimientos de la selva amazónica en Bolívar estaré compartiendo un poco más con ustedes muchas gracias por compartir conmigo y nos vemos en un próximo video no deje de seguir mis videos cortos o los short que estoy colocando cada día